Hola, ¿cómo están? Soy Alucard. Aquí les traigo otra de mis figuras. En este caso les traigo el Vintage de 1987, Crosshairs, junto con su Target Master, que es Pointer. Aquí podemos ver lo que es la figura. La figura está en excelentes condiciones. Está en muy buen estado. Está hecha en 1987 por Hasbro Takara en Taiwán. Ahí lo pueden ver, señores. Esta es la figurita. Aquí se lo compré a un coleccionista. Este es su decoder, su catálogo de 1987. Y también vienen lo que son sus instrucciones. Y lo que viene, el Melloway de promocional de figuras que ofrecían por medio de puntos. Aquí los tiene, señores. Aquí ya te dieron que te dan varias opciones a buen precio, como Reflector, Thunder, Cracker, Ratchet y Mirage y varios más. Bueno, señores. Esta es la caja de él. Está en excelentes condiciones, excepto detallitos como ese. Pero está en un muy buen estado. Conserva todas sus estadísticas, que las muestra. Y también lo que son sus puntos. Vamos a agarrar lo que es la figura en sí. Este es como un tipo Jeep o un... Sí, es un todoterreno. Vamos a agarrar lo que es este Pointer. Lo vamos a parar por un lado. Y agarramos a Crosshairs y lo transformamos de la siguiente manera, así. Hacemos dos piezas en frente. Y agarramos lo que son sus manos. La abrimos hacia un lado. De esta forma. Sacamos lo que son sus manitas. De ambos lados. Y ya por último, una transformación muy sencilla. Hacemos esta parte de atrás para que salga su cabeza. Su cabeza tiene un mecanismo de un resorte. Que prácticamente en cuanto mueves esta parte hacia atrás, sale la cabeza automáticamente. Y pues eso es todo. Ya nomás se pone al... A... Derecho. Y pues ahí lo tienen, señores. La transformación de... De... De Pointer. Que es su pistola. O su arma. Es la siguiente. Se pone de esta forma. Y se dobla esta parte totalmente hacia enfrente. Y se la podemos poner en cualquiera de... Cualquiera de las dos manos. Pues ahí está, señores. Es una excelente figura. Está en excelente estado. Espero que les haya gustado el video. Por favor, comenten. Suscríbanse. Recomienden los videos. Vean otros videos que ya he hecho. Y pues le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores. Y hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.